Añando por la cena y como hay de otro lado Diro mundo que aún hay gato como hay se aguanta Me parejo en atajar el soporto atajo para otro carro Se me reforzaron la costa y te mandaron Me parejo en atajar el soporto atajo para otro lado Me parejo en atajar el soporto atajo para otro lado Me parejo en atajar el soporto atajo para otro lado Me parejo en atajar el soporto atajo para otro lado Añando por la cena y como hay de otro lado Añando por la cena y como hay de otro lado Añando por la cena y como hay de otro lado Añando por la cena y como por la cena y como hay de otro lado ¡Ay!